Hola, ¿cómo están? Buenas noches, confirmen si me escuchan. Buenas noches, sí, se escucha. Ok, bueno, primeramente igual, ¿verdad? Una disculpa por el tiempo, igual ahorita tuvimos inconveniente, ¿verdad? Con el internet, pero aquí estamos nuevamente. Así que, bueno, a todos, ¿verdad? Igual les doy la más cordial bienvenida en nombre del Centro de Formación Profesional de Inglés Corporativo. Nosotros, ¿verdad? Estamos con el principal enfoque, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? Lleven los mejores conocimientos, ya sea digitales, en esta nueva era, ¿verdad? De herramientas, de conocimiento, de procesos, de buenas prácticas. Entonces, ese es el punto que nosotros, ¿verdad? Queremos ser un catalizador, queremos ser un aliado estratégico, un partner, para que ustedes puedan alcanzar, ¿verdad? Esos determinados resultados, ¿sí? La semana pasada, ¿verdad? Compañeros Santos, Antonio Benito Pascual, ¿qué estuvimos viendo? ¿Sí? ¿Podemos hacer un análisis ahorita rapidito? Bueno, estuvimos viendo como los pasos de la segmentación, termo ordenado, bueno, que es un, en el cual, este, nosotros aprendemos a ordenar, a dividir los grupos de mercado, y tenemos que un proceso, que todo es en base a procesos a seguir, para que funcionen mejor las cosas. Ok, excelente. Compañera Claudia Margarita Constante Quesada, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? ¿Sí? ¿Sí se recuerda? Para mí sí, estuvimos hablando de cómo segmentar, nos mostró unos pasos para segmentar, definir variables, recolectar datos, también cuáles eran los tipos de segmentación, y al final vimos una matriz. Ajá, ok. Bueno, como así afirmaba la compañera, ¿verdad? Estuvimos viendo algo relacionado, ¿verdad? A los fundamentos, la compresión de marketing, el buyer persona, me recuerdo también que estuvimos hablando un poquito de eso. Entonces, esta semana, vamos como a subir de nivel, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a subir de nivel, me refiero que vamos a ir viendo a algunos temas un poco más avanzados, ¿verdad? Ahorita me confirman, voy a proyectar pantalla, permítanme. Bueno, ¿me confirman si visualizan la pantalla? Sí, se ve bien. Ok. Como les mencionaba, ¿verdad? Es importante que nosotros, ¿verdad? Entendamos, ¿verdad? Que cada proceso, cada herramienta, cada elemento, cada cosa en internet, pues tiene un orden, ¿sí? O un funcionamiento, ¿ok? Entonces, si nosotros, ¿verdad? Trabajamos en la parte de marketing digital, si ustedes son community manager, si son asesores, si son publicistas, si son personas que trabajan en el área de comunicaciones o van a trabajar, ya sea en un emprendimiento a nivel personal o a nivel laboral corporativo, tenemos que tener la base, ¿sí? Entonces, esta semana, ¿verdad? Vamos a ver un poco de la parte de herramientas, ¿sí? Entonces, el objetivo principal es comprender, también conocer herramientas básicas para marketing digital, ¿sí? Entonces, herramientas digitales, entonces vamos a abordar algunas herramientas, ¿verdad? Que igual van a ser importantes para desarrollar conocimiento, para ser prácticos, para tener buena comunicación, ¿verdad? Con nuestros partners, con nuestros clientes colaboradores y, pues, esas herramientas, ¿verdad? Yo sé que ustedes se han de preguntar, por ejemplo, Facebook, ¿sí? Entonces, compañero Santos, desde su comprensión, desde su entendimiento, Facebook, ¿cómo se imagina que funciona? Pues, con la parte de códigos y todo eso, ¿cómo se imagina, verdad? A su criterio. Bueno, yo me he entendido, ¿verdad? Es una plataforma en la cual, bueno, es una red social, como queramos llamar, ¿verdad? Red social. Para mí funciona que es como un algoritmo, ¿verdad? Algo así. Ok. Entonces, ya tenemos una primera palabra en el tintero, ¿verdad? Algoritmo. Compañera Margarita Elizabeth Díaz, ¿cómo se imagina que funciona Facebook, verdad? ¿Cómo se imagina toda esa lógica detrás, verdad? Todo ese rollo, ¿verdad? Así como decimos a buen salvadoreño, de la parte de la plataforma, ¿sí? Compañera Margarita Elizabeth. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, perfectamente. Ok. Realmente, como es una plataforma, es como una recopilación de información que los individuos quieren hacer llegar a otras personas. A través de, pues, de la herramienta que nos ha proporcionado, ¿verdad? El internet o, como decía, las redes sociales. Y a la vez nosotros podemos también recopilar información de productos, cosas que nosotros queremos investigar. Ok, excelente. Entonces, como yo les menciono, ¿verdad? Si nosotros queremos comprender una herramienta, queremos comprender un proceso, queremos comprender algo sistémico, tenemos que ir a los fundamentos, ¿sí? Entonces, no podemos hacer marketing sin tener una mínima noción de fundamentos, ¿sí? Es como la persona, ¿verdad? Por ejemplo, que arregla un vehículo, ¿sí? Es como la persona, por ejemplo, que hace una camisa, ¿sí? Entonces, esa persona se entrenó, se capacitó en fundamentos para aplicarlos, ¿ok? Entonces, marketing tiene unos fundamentos que son como, como algo súper importante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno de los fundamentos es la estadística, ¿sí? Entonces, la estadística me refiero a números, a porcentajes, a categorías, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que saber que esas bases, esos requerimientos, nosotros tenemos que saber lo mínimo para calcular un porcentaje, ¿sí? Entonces, desde lo que ustedes comprenden, ¿verdad? Desde lo que ustedes entienden, la estadística, ¿para qué nos ayuda, compañera? Compañera Mariela González, ¿se encuentra por ahí? Buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, ¿sí? ¿Sí? La estadística. La estadística. Ajá. Ajá. Para ti. La estadística nos ayuda para llevar un método más, este, ordenado, siento yo, ¿no? Para llevar un proceso ordenado y más específico. Ok, excelente, gracias. Entonces, como yo les digo, la estadística es la base de muchas plataformas digitales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, permítanme, estoy buscando por acá algo para mostrarles. Solo quiero validar algo por acá, permítanme. Entonces, la estadística, si nosotros sabemos por lo menos cómo redactar o cómo calcular una fórmula matemática, estadística, nos va a dar una, una, un buen resultado, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes, verdad, o vamos a practicar el día de ahora, ¿sí? ¿Me confirma si mira mi pantalla, por favor? Ahorita voy a proyectar. Ok, está cargando. ¿Me confirman, porfa? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno. Acá, yo, igual, tengo, estoy ahorita con una plataforma, ¿sí? Entonces, la voy a mandar, ¿verdad? Se llama Social Blade. No sé si ya la han escuchado, no, o sí. Sí. Social Blade punto com, ¿sí? Sí pueden, pueden ahí compartir la verdad, en el grupo, por favor. Entonces, visualiza la pantalla, ¿sí? ¿Se mira? Sí, se mira. Bueno, entonces, como les menciono, verdad, por acá, esta plataforma nos hace análisis estadístico, ¿sí? Sí, recuerden que todo tiene un costo, ¿verdad? O sea, nada de hecho, todo, ¿verdad? Ni gratis, pero por lo menos hagan la conciencia que esto existe, ¿sí? Sí, entonces, Social Blade, ingreso, ¿verdad? Sí, ya ingresé, ¿verdad? A Social Blade y pueden ustedes, ¿verdad? Coordinarse o pueden ver acá diferentes elementos, ¿sí? Entonces, Social Blade lo que nos hace es un análisis de barrido o un análisis segmentado de cómo podemos nosotros entender o ver las métricas de un proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién me puede compartir? Pongan en Google, por favor, pongan Fernan Flow YouTube y me mandan la URL. ¿Quién me puede colaborar de los compañeros? Ajá. Hola. ¿Me puede apoyar Stephanie, Reina? Este, ¿quiere el...? La URL, ¿sí? El YouTube, el YouTube de él. Sí, la URL, ¿sí? La dirección, ¿sí? ¿Quién me puede ayudar? Para hacerlo más colaborativo, ¿verdad? La demostración. Ah, la predi... Ya la enviaron. Ah, ok. Va, excelente. Les agradezco, compañeros, ahí el apoyo. Entonces, Social Blade es una página que nos hace análisis, dice, de redes sociales, ¿sí? Entonces, recuerden que las herramientas, ¿verdad? Son de pago, ¿verdad? La mayoría. Pero nosotros tenemos que ser súper, súper estratégicos para que podamos nosotros obtener resultados, ¿sí? Entonces, por acá me dicen... Sí, por acá la enviaron nuevamente. Y, bueno. Entonces, lo voy a copiar y pegar, ¿verdad? Y le voy a dar buscar, ¿sí? Entonces, lo que nos hace, ¿verdad? Permítame, solo subo esto por acá. Lo que nos hace la herramienta es que hace un análisis de las redes sociales, ¿sí? Acá dice, ¿verdad? La parte de los suscriptores en los últimos 30 días, los videos más ranqueados, la parte también de qué país pertenece. También nos dice, ¿verdad? La parte del sector, ¿verdad? Si es un videojuego, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que queremos nosotros que ustedes puedan ver que esto, la estadística, es la base para muchas cosas, ¿sí? Es la base para hacer procesos de análisis, es la base para tomar decisiones, ¿sí? Si ustedes miran por acá, ¿verdad? Hay un montón de numeritos, ¿verdad? Aquí hice videos estimados de la vista, ¿verdad? Por acá hace una gráfica, ¿verdad? También de comparación o de correlación. Entonces, también acá dice que el 21.4% dice que aumentó en los últimos 30 días, ¿verdad? O durante los 30 días, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la estadística nos dice o nos da un parámetro, ¿sí? Nos ayuda a entender, ¿sí? Las cosas, ¿ok? Entonces, en términos prácticos, ahora vamos por acá, ¿verdad? Voy a proyectar y vamos al tema de estadística en sí. Ahorita solo les compartí Social Blade para ponerlos en contexto. Y, bueno, como ustedes visualizan ahí, dice, ¿verdad? Que la estadística es un estudio o una ciencia bien específica para organizar la información, clasificarla, tomar conclusiones o extraer datos de una manera estratégica, ¿sí? Entonces, la estadística, como les digo, ¿verdad? Marketing digital lleva estadística, aunque a usted no le guste, pero tiene que contratar a alguien que domine un poquito de estadística, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de estadística. Tenemos la descriptiva y la inferencial, ¿sí? Entonces, la que más se ocupa es la descriptiva, ¿sí? Es donde nosotros, ¿verdad? Recolectamos datos, los organizamos, los estructuramos de una manera coherente. Entonces, luego acá, ¿verdad? Dice que la otra, ¿verdad? El otro tipo de estadística se encarga en hacer inferencias, hacer interpretaciones. Es un poquito más avanzada, ¿verdad? O trata de hacer predicciones, hacer, explorar alguna variable bien, un poquito más profunda, ¿verdad? Y acá, no sale, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la estadística descriptiva, tenemos dos tipos de variables, ¿sí? Tenemos lo cualitativo, que se refiere a categorías o argumentos desde nuestro punto de vista, y tenemos también lo cuantitativo, a número, ¿sí? Y de ahí tenemos otras, o sea, clasificaciones, ¿verdad? De variables, ¿verdad? Pero para no profundizar y no confundirlos mucho, ¿verdad? Hasta acá nos vamos a quedar, que son dos variables. Por ejemplo, yo digo, yo vendo pupusas en el centro de San Salvador, ¿sí? Entonces, ese es un argumento cualitativo, porque yo solo estoy dando cualidades, ¿verdad? No estoy dando como nombre, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero hacer cuantitativo, yo puedo decir, el día 10 del 7 del 2023, yo voy a vender 50 pupusas en el centro de San Salvador. Lo cuantitativo siempre es número, ¿sí? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque ustedes, ¿verdad? O vamos a ver algunos análisis, ¿sí? Entonces, y recuerden que esto, lo básico, lo avanzado son las inferencias, esto casi se ocupa en, se ocupa poco, pero es importante que ustedes hagan conciencia que existe. Entonces, cuando hacemos inferencias, nosotros queremos proyectar a futuro y acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerden, vean, que yo les he dicho la práctica, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un PROM, ¿sí? Entonces, en la práctica, ¿verdad? Las variables cualitativas, cuantitativas, estadística descriptiva, estadística inferencial, vamos a poner, ¿verdad? Así, ¿verdad? O sea, ¿cómo aumentar las ventas en mil dólares usando la estadística descriptiva? Entonces, acá me faltó algo del PROM, le voy a poner a actuar como un economista o como un analista de marketing. De marketing, de 30 años de experiencia. Diseñar 10 estrategias para aumentar la venta en mil dólares usando la estadística descriptiva. Las respuestas tienen que ser claras. Breves, concisas y dos a tres líneas, ¿sí? Entonces, siempre recuerden que nos podemos apalancar con esta herramienta. Es gratuita. Y lo que yo les hago, la invitación, la cordial sugerencia, que se puedan registrar, ¿sí? Entonces, recuerden que no tienen que ser ustedes, ¿verdad? Los más inteligentes, pero pueden apalancarse con las mejores herramientas inteligentes, ¿verdad? De la web 3, que en este caso es GPT-Chat, ¿verdad? Es una herramienta de inteligencia artificial, ¿sí? ¿Por qué es lo que estamos usando? Porque estamos hablando de marketing digital, entonces no tenemos que ser como la bestruz, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? A aislar, no es decir, puya, no puedo hacer este trabajo, está costoso solo para gente inteligente, no. Ahora puede aprender matemáticas con esto. Esto que les acabo de diseñar se llama PRONS, ¿sí? Y es una especialidad de las más valoradas en el mercado actual y que pueden aprender ustedes, ¿verdad? Si tienen tiempo y quieren diversificar sus ingresos, ¿ok? Ahora, le redacto por acá. Está cargando. Ok. Entonces, acá me está haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Una, un análisis de barrido, me está haciendo la, la, la herramienta, ¿sí? Entonces, acá me dice segmentar el mercado, acá me dice realizar análisis de mercado. Entonces, yo lo que quiero es algo más específico, ¿sí? Y aquí voy jugando con herramientas. Aquí le voy a poner, le voy a poner, eh, ¿cuáles serían las 10 mejores categorías para aumentar las ventas con estadística? Descriptiva, dos puntos. Entonces, yo le pido cosas bien específicas. Entonces, yo quiero saber qué estrategias o categorías puedo aplicar, ¿ok? Entonces, ahorita está explorando la, la herramienta. Ojalá que, que, que sí, ¿verdad? Me, me dé la respuesta y me haya entendido un poco, ¿verdad? El contexto. Entonces, acá está como el, 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 el sazón, ¿verdad? Yo les digo la cerecita del pastel, ¿sí? De la clase. Entonces, siempre miren un uso práctico, ¿sí? Cuando un consultor, un maestro les esté hablando mucha teoría es porque no sabe, ¿sí? No sabe de la práctica. Puede saber la teoría o los fundamentos, ¿ok? Entonces, en marketing nosotros nos especializamos en ser prácticos, ¿sí? En ser súper, súper aterrizados a la realidad. Una persona, ¿verdad? Como les digo, que quiera a explorar marketing, quiera trabajar. Si está mucho bla, bla, bla. O sea, la gente, pues, no le va a creer, ¿sí? Entonces, si nosotros brindamos resultados, la gente le va a creer. Le va a saber respetar la profesión. Va a saber también. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice, mira. Ayúdame a hacer esta estrategia de venta. Ayúdame a aumentar. Ayúdame a lanzar este producto. Entonces, primero, yo lo que les digo. Analice si esa persona me va a entender, ¿vea? Primero, si nos vamos a llevar bien, ¿vea? Por ejemplo. Porque el punto está que a veces la comunicación es importante, ¿sí? Entonces, ustedes nunca prometan algo que no van a cumplir con marketing digital. No. Ustedes díganle, mire. Este es un experimento que vamos a hacer. Desde el punto de vista que es un experimento, no quiere decir que, o sea, que va a funcionar al 100% todo lo que planifiquemos. No. Puede que funcione un 30%. En el primer experimento, testeo, un 50%, un 40%, un 30%, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos tiramos, ¿sí? Al agua, ¿ok? Entonces, en este orden de ideas, ¿verdad? La primera variable, productos más vendidos, segmento de clientes más rentables. Miren qué bonito e interesante está la geografía, ¿verdad? Donde están ubicados, vea, o delimitados geográficamente. El comportamiento de compra, por ejemplo. Un comportamiento de compra puede ser que el 15% aumenta las ventas, el 31% en los primeros días, ¿verdad? Donde hay pagos, ¿verdad? Otra variable, el ciclo de vida de producto, el canal de venta, la demografía, ¿verdad? Como las características del cliente, edad, género, intereses, etcétera. Y acá, estamos hablando de variables cualitativas, porque solo son argumentos, ¿sí? ¿Sí? Esta es una variable cualitativa, compañero Santos, Antonio. Sí. Adelante. Santos, Antonio, el micrófono. Me decía que es una... Variable cualitativa, ¿sí? Entonces, cualitativo, ¿qué decíamos que era? Que vemos como las cualidades de el cliente como que está vendiendo, algo así. ¿Sí? Exacto, sí. Exacto. Gracias por ahí apoyarlo. Entonces, el punto es ese, que nosotros tenemos que saber el uso de lo práctico, ¿sí? Entonces, por acá yo también tengo un lacerecita del pastel, ¿verdad? Entonces, si yo les estoy hablando de ser práctico, vamos a hacer una fórmula, ¿ok? Entonces, nosotros, como les digo, en marketing, vamos a analizar porcentajes, KPI o KPI, números enteros. O sea, vamos a hacer, decir, esto no funcionó, esto sí va a funcionar, esto creo que más o menos por acá. Entonces, para tomar o dar una ponderación, para dar una recomendación, una consejería, un valor al mercado, nosotros con porcentajes nos vamos a defender, ¿sí? Entonces, esos porcentajes van refinados, van argumentados, van consensuados con matemáticas, ¿sí? Aunque a usted no le guste la matemáticas, tiene que saber de dónde sale ese porcentaje, ¿ok? Entonces, por decirle, permítame, voy a abrir una calculadora por acá, yo proyecto. Entonces, de los compañeros, ¿verdad? ¿Quiénes pueden calcular porcentajes? Ya sea en Excel o a nivel manual. Levanten la mano, por favor. Ninguno, no les creo, nadie puede calcular porcentaje. Compañeros Santos, Margarita Elizabeth, Stephanie, no. Jocelyn Magali, Katherine Beatriz, excelentísima compañera Elsa, Eduardo, Claudia. Sí. Sí puede. Ok. Vale, excelente. Acá dicen que sí, ¿verdad? Eduardo dice que sí puede calcular, ok. Compañera Claudia, ¿podemos calcular porcentaje? Sí. Bueno, ahorita les comparto, solo estaba buscando una calculadora por acá. Vale. Entonces, vamos a comenzar con algo sencillo, ¿sí? ¿Por qué es importante la estadística? Porque ahorita vamos a aplicar un poquito de estadística, ¿verdad? Descriptiva ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar una fórmula, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, ¿sí? Nosotros decimos, yo quiero calcular, por ejemplo, ¿cuántos compañeros estamos ahorita en la reunión? ¿Quién me hace el favor de contarnos, por favor? ¿Cantarnos, por favor? Once. Once. Va. Excelente. Entonces, ¿y cuántas señoritas hay? ¿Quién me puede decir? Hora, nueve treinta y tres de la mañana, P, M. Son nueve de la treinta y tres, dice. No, ¿cuántas compañeras señoritas hay? Ocho, creo. Vaya, ocho. Y señorita, no, caballero, perdón. Ajá. Tres. Vaya. Entonces, son once señoritas, ¿verdad? Y tres compañeros, ¿ok? Entonces, en total son doce, trece. Ocho señoritas y tres caballeros, son once en total. Ah, perdón, perdón. Entonces, son once, ¿ok? Bueno, entonces, son once en total, ¿ok? Entonces, acá la fórmula nos dice, ¿verdad? El total, que en este caso puntual, son once estudiantes del curso de marketing digital. ¿Sí miran la calculadora? ¿Sí? ¿No se mira? No. Permítanme. Vale. Entonces, voy a tratar la manera de hacer, permítanme, una calculadora virtual voy a ocupar, permítanme. Es que les quiero enseñar ese, cómo se hace ese proceso, ¿verdad? Permítanme. Ya comparto pantalla. Oh, sí, por aquí ya tengo la calculadora. Bueno. Ahorita está cargando, ¿verdad? Me avisan, ¿verdad? Si miran nuevamente la pantalla, ¿sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Entonces, el primer paso dice que, si son once estudiantes los que están en esta sesión, nosotros vamos a, primero, el número total de esa muestra, o de ese conjunto de datos, son once, ¿sí? Entonces, el primer paso dice que, perdón, el primer paso dice que vamos a dividir el número total entre cien. ¿Por qué cien y no doscientos? ¿Quién me, quién me puede ayudar? Vaya, son once. Porque dice por ciento. Ajá, porque son. Porcentaje, por ciento. Porcentaje, es por cien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, once entre cien, ¿ok? Nos da cero punto once, ¿sí? Hasta ahí, vea que no se han confundido. ¿Me han comprendido? Sí, vea. Entonces, lo dividimos entre cien porque queremos saber en cuántas partes, ¿verdad? Se divide un uno por ciento, ¿sí? Entonces, pero para que no se confundan, ¿verdad? Se divide entre cien porque cien es la base del porcentaje, ¿sí? Ok. Luego, entonces, ¿cuántas señoritas dijeron que eran, verdad? ¿Quién me puede compartir? ¿Cuántas eran? ¿Cuántas eran? Ocho. Ocho. Vale. Entonces, yo voy a plantear la verdad. En este caso, pongan atención, vea. Son ocho señoritas. Entonces, yo quiero saber cuánto es el porcentaje que equivalen esas ocho señoritas de cien, ¿sí? Entonces, el primer paso es que el total de la muestra lo dividimos entre cien, ¿verdad? ¿Por qué cien y no doscientos? Porque cien es la base de la matemática, ¿sí? De porcentaje, ¿sí? Entonces, y son ocho, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago, ¿verdad? Voy a borrar acá, ¿verdad? Quiero ver. Vale. Voy a dividir las ocho señoritas porque la fórmula nos dice que el valor a calcular, que en este caso son ocho, lo voy a dividir entre el resultado del paso uno, ¿sí? Entonces, la lógica, según la fórmula de tres pasos, ahorita solo tres pasos estamos ocupando, ¿sí? Y esta fórmula la vamos a ocupar en varios segmentos. El cero, el ocho, ¿verdad? Entre cero o punto once, vamos a ver si nos da. Dice que el total de señoritas en porcentaje es del setenta y dos punto setenta y dos por ciento. ¿Les dio eso? ¿Quién me puede ayudar? Sí. Sí, así es. Entonces, lo voy a hacer otra vez, ¿verdad? Ocho señoritas entre cero punto once. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el curso de marketing digital tenemos un setenta y dos punto setenta y dos por ciento de señoritas estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿y cuánto sería el porcentaje de caballeros? ¿Quién me dice cómo calcularlo? Vamos a ver si es lógico. Siete punto veintisiete por ciento. Ajá, lo vamos a hacer menos cien, ¿verdad? Y nos va a dar menos veintisiete puntos, pero aquí es un resultado positivo, ¿sí? Yo puedo ahorrar tiempo, se lo hice, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué decisión tomaría compañera Mariela González si usted fuera la profesora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué decisión tomaría? ¿De qué? Estamos hablando de que el setenta y dos punto setenta y dos por ciento son señoritas en este curso. Entonces, si usted, en un caso hipotético, fuera la maestra, ¿qué decisión podría tomar para mejorar la calidad de la clase? Porque la diferencia son más mujeres que hombres. Esa sería la pregunta. No. No. O sea, compréndame. Compréndame. Con atención. Con atención. Y todos. Y todos. Entonces, en el curso de marketing digital, tenemos un setenta y dos punto setenta y dos por ciento de compañeras o señoritas estudiantes. ¿Hasta ahí me comprendió? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Entonces, ahora, ponga atención, vea. Si usted fuera la maestra, o sea, que estuviera en mi lugar, vea, ¿sí? ¿Qué decisión tomaría usted para mejorar la calidad de la clase? ¿Sí? Ahora, ¿me comprendió? Sí. Ahora creo que sí, vea. Este, no, fíjate, no, no, todavía no le comprendo. Vale. Entonces, imagínese que usted está dando una clase, ¿sí? Sí. Y en la clase tiene, por cada cien personas, ¿verdad? Tiene setenta mujeres, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted va a mejorar la calidad o el conocimiento o para que ellas entiendan la clase, ¿sí? Tal vez, haciéndolo por un poco más dinámico, más alegre el curso. Ok. Ah, porque como sería mayoría mujeres, ¿verdad? Ajá, porque son más dinámicas y todas las mujeres. ¿Están de acuerdo con los demás compañeros? Claro. Ajá. Hacer un poco más dinámico, más participativo y así, ¿verdad? Ok. Vale. Entonces, ahora sí, vea, me captó la idea. Entonces, con este ejemplo que hemos puesto con la compañera, ¿verdad? Mariela González, lo que yo quiero es que ustedes miren el sentido práctico del porcentaje, ¿sí? Para tomar decisiones, ¿sí? Yo puedo decir, los estudiantes, por ejemplo, son más aplicados, los caballeros, vea, o son más aplicadas las señoritas, ¿ok? Entonces, pero yo, para que llegue a esa conclusión, no es por suposiciones, no es porque a mí se me ocurrió, no. Es porque yo tengo un argumento sustentado en datos estadísticos y estamos hablando de estadística, ¿sí? De estadística descriptiva, ¿sí? Y también, pues, para la parte de la estadística inferencial hasta cierto punto. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes, ¿verdad? Son súper, súper inteligentes, ¿ok? Entonces, a esta, a esta fórmula o a este proceso sistematizado, yo lo enseño con universidades, estudiantes, programadores, y este proceso parece sencillo, pero lleva una lógica, ¿sí? Entonces, esa lógica, ustedes tienen que hacer ese análisis, ese discernimiento, ¿para qué les va a ayudar a ustedes? Para negociar, ¿sí? Entonces, saben que un vendedor sabe hasta dónde puede negociar de porcentaje, ¿sí? Esto es el diario vivir de los mejores emprendedores, publicistas, empresarios, community manager. Entonces, cuando alguien me dice, mira, fíjate que yo te voy a dar solo el 30% de este producto de ganancia, fíjate que analicemos, sentémonos, ¿verdad? Entonces, yo voy a rebatir o refutar argumentos, ¿sí? Porque ya sé cómo se calcula ese porcentaje. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes no lo aprendan ahorita. Yo sé que por algunos es algo nuevo, pero otros, ¿verdad? Lo aprendieron en la escuela con fórmula de tres simples, lo aprendieron en Excel, pero que lo haga Excel no quiere decir que yo lo entienda. Entonces, yo lo que quiero es, como les decía al principio de la clase, fundamentos y conceptos. Cuando hagamos análisis más adelante de redes sociales, ustedes tienen que saber de dónde salen esos argumentos de porcentajes, ¿ok? Entonces, pero yo sé, ¿verdad? No sé si hasta acá tienen preguntas, compañeros. Todo claro, como el agua, ¿sí? Todo claro, como el agua alcalina. Ok. Compañera Claudia, ¿te encontrás por ahí? Sí. Vaya, decime un negocio que te gustaría poner, Bea, o colocar, Bea. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? ¿Te gustaría colaborarnos y apoyarnos? Sí, sí, sí. Vaya, decime un negocio, ¿verdad? ¿Puede ser un negocio comercial o con el que vos te sientas identificado, Bea? Sí, justamente. Y viendo la presentación, acá, yo soy de Sonsonate, ¿verdad? Ah, Sonsonate, qué chido. Sí. Entonces, acá en Sonsonate, a mí lo que me pasa con las familias es que nos cuesta allá donde comprar ahora pupusas buenas, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, a mí me gustaría, o pienso, una pupusería como con el concepto de pupusería suiza. Ah, ok. Vos sos del centro de Sonsonate, ¿verdad? Yo conozco Sonsonate, es súper bonita. Te he ido a dar conferencia a la USO, ahí a la universidad. Vale. Entonces, le vamos a poner pupusería suiza, ¿sí? Entonces, aproximadamente, ¿cuántos clientes crees que puedas atender? ¿Cuántos clientes son, o cuántas personas crees que transitan en la calle principal en Sonsonate? Ahorita supone, ahorita no son datos reales. Un más, cincuenta. Qué poquito. Bueno, pero está bueno, ¿sí? Entonces, de esas cincuenta personas, ¿verdad? En el año dos mil veintitrés, vamos a cambiar por acá el requerimiento. Entonces, ¿cuántas personas crees que te van a comprar? De esas cincuenta. Ah, no, perdón, me había confundido. Yo pensaba en cincuenta clientes. Ajá. Pero, o sea, por ejemplo, le vamos a poner, para no ser tacaño, a ciento cincuenta, ¿sí? Y le vamos a poner cincuenta personas que compran pupusas, ¿sí? O sea. Ajá, ok. Sí. Entonces, la pupusería suiza de la compañera Claudia, ¿verdad? Ahí va a poner ese negocio, ahí nos cuenta. ¿Cómo le va a ir? Entonces, dice, calcular cuánto es el porcentaje de las personas que compran pupusas, ¿sí? Entonces, las personas que compran pupusas, aquí cambiamos el requerimiento, ¿verdad? Vamos a poner estos valores a cero, ¿verdad? Quiero que ustedes, ¿verdad? Vivan su propia experiencia, ¿verdad? Con la fórmula. Y como les digo, no es algo complejísimo, pero sí lleva un poquito de análisis. Entonces, son ciento cincuenta clientes, perdón. Ciento cincuenta menos acá. Son cincuenta clientes, ¿verdad? Acá ciento cincuenta menos cincuenta. Son cien personas, ¿verdad? Acá le vamos a poner, esto lo vamos a poner a cero, ¿verdad? Porque no tenemos las variables, ¿verdad? Esto lo ponemos a cero, a cero, a cero. Vale. Entonces, según el paso, según este orden de ideas o de argumentos de la fórmula, ¿qué harías, compañera, primeramente, para calcular el porcentaje, ¿sí? ¿Cuál sería el total? El primer paso, ¿qué número sería el total con lo que hemos hecho ahorita? No sé si lo vas copiando o lo vas viendo por ahí. Sí, ciento cincuenta. Ciento cincuenta, ¿ok? Entonces, vamos a la calculadora mágica por acá, ¿verdad? Y ponemos este valor a cero. Ciento cincuenta entre cien. ¿A cómo le da a los compañeros? Ajá. Le dio a todos lo mismo. Uno punto cincuenta. Uno punto cincuenta. Ok. Bueno. Le dio uno punto cinco. Bueno. Entonces, ahora dice, ¿verdad? Tenemos que calcular a cuánto equivale cincuenta personas en porcentaje, ¿sí? Entonces, el paso dos, ¿qué sería? Sería cincuenta entre uno punto cinco. Vaya. ¿Están seguros todos los compañeros que es cincuenta entre uno punto cinco? Sí. 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 Va. Entonces, vamos por acá, ¿verdad? Permítame. Cincuenta. Uy, perdón. Cincuenta entre uno punto cinco. Entonces, nos da treinta y tres punto treinta y tres. ¿A dónde vamos a colocar o a qué equivale ese treinta y tres punto treinta y tres? Acá en la respuesta. Es el porcentaje que compra. Ok. Excelente. Ya van comprendiendo, ¿verdad? O sea, no es algo súper complejo, pero sí un poquito de análisis, ¿ok? Entonces, y acá en este otro paso queremos saber las personas que no compran, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué tendríamos, qué tenemos que hacer? Menos cien sería. Ajá, cien menos cuánto? Menos treinta y tres. Menos treinta y tres. Exacto. Ok. Cien menos treinta y tres punto treinta y tres. Y nos da cuánto, compañero, sesenta y cuánto? Sesenta y seis punto sesenta y seis. Sesenta y seis. Punto sesenta y seis. Sesenta y siete aproximado, ¿sí? Vaya, ahora sumen sesenta y seis punto sesenta y siete más treinta y tres punto treinta y tres. ¿Y cuánto les da? ¿Me dicen, porfa? Cien. Entonces, el comprobante que si esto no funcionó o si esto fue una operación matemática exacta, es que nos tiene que dar cien, ¿sí? Si nos da ciento cincuenta, doscientos, no, la matemática es exacta, entonces ahorita lo que hemos hecho, hemos hecho un proceso lógico, ¿ok? Entonces, como la dueña, ¿verdad? De la pupucería o de la futura pupucería, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? La compañera Claudia Margarita Constante. Entonces, como ella va a ser la dueña, díganos, compañera, ¿qué decisión va a tomar, sí? Estamos analizando la pupucería con porcentajes, ¿sí? Entonces, lo que queremos es mejorar nuestras ventas, mejorar nuestro marketing digital y llevar de la mano la estadística. O sea, esa es estadística pura. Y como les digo, esto yo lo enseño en colegios, universidades, incluso tengo fórmulas a nivel personal, fórmulas científicas registradas para hacer estos procesos así, rápido, pero sin Excel, ¿sí? Entonces, compañera Claudia, ¿qué cree que está fallando en la pupucería? ¿O qué decisiones va a tomar analizando esos porcentajes, suponiendo, ¿verdad? En la pupucería suiza, eso suena a ti. Sí, justamente podemos ver ahí, ¿verdad? Que es más, el porcentaje es poco de las personas que compran. Entonces, yo creo que se podría hacer publicidad por redes sociales para dar a conocer más. Igualmente, quizás, dependiendo de la zona, se podría tener ahí como un punto de atracción, ¿verdad? O por ahí lanzar promociones, algo que ayude a que se dé a conocer más el negocio para fidelizar clientes. Ok, le felicito, excelente. Compañera Katherine, si usted fuera la dueña de pupucería suiza, o la accionista mayoritaria, ¿verdad? Con una inversión de 500 dólares. ¿Qué cree que está fallando, según la estadística descriptiva o inferencial? ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando con ese análisis que tiene ahorita, verdad? Ahorita que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Yo creo que la mayoría de personas no están comprando, pues podría ser de que la pupucería no sea visible, quizás no se, no, la gente pasa y no se ha dado cuenta de que es una pupucería, porque quizás está desordenada o no tiene, este, la silla o algo así. Entonces yo lo que haría sería colocar publicidad exterior, ¿verdad? Más visible para que sea, es una pupucería y que a veces personas se den cuenta de que hay, venden pupusas ahí. Ok. Y los precios quizás que no son tan caros. Vaya, excelente, gracias por su argumento. Compañera Mariela, ¿por qué cree que está perdiendo? O sea, ¿por qué cree que no, la gente no compra pupusa? Es un alto porcentaje. Si usted fuera la dueña mayoritaria, ¿verdad? Accionista. ¿Qué cree que podría modificar usted? O qué ajustes podría hacer usted como emprendedora o como futura analista, ¿verdad? De publicidad. Para comenzar, yo le, digamos, si tienen un local pequeño, le diría que tal vez, si en la zona geográfica tiene buena ubicación, pues es lo importante, ¿verdad? Y también le diría que tenga un ambiente agradable para el lugar, porque a la gente hay personas que sí, tal vez las compran solo para llevar a su trabajo, ¿verdad? Pero hay otras personas que quieren ir a comer ahí, estar tranquilos, tomarse un café y comerse las pupusas. Y también a veces es hacer buena publicidad del producto, ¿verdad? Porque a veces publican solo, tenemos pupusas hoy. Y no, también sería bueno que publicaran, tenemos pupusas de tal sabor, tenemos variedad, además de pupusas tenemos postres o cosas así. Ok. Excelente. Entonces, compañera Claudia Margarita Constante, ¿cómo se defiende, verdad? ¿Cuáles son sus pruebas de descargo, Bea, de marketing? Adelante. No, no, no le comprendí bien. O sea, ¿cómo se defiende de los argumentos de la compañera, Bea? O sea, le están sugiriendo un local, le están sugiriendo el marketing, entonces, ¿usted qué le diría, verdad? Si estuviera en una reunión de junta directiva de marketing para tomar decisiones con la sugerencia, Bea, ¿los aceptaría o no las aceptaría que pudiera mejorar? O sea, ¿cómo se defiende de los argumentos de la compañera? Entonces, yo creo que sí, es bastante aceptado y sí, son sugerencias que se podrían trabajar y aplicar. Ok. Excelente. Compañero Santos, ¿qué sugerencias de las que las compañeras, Bea, no han mencionado, le daría a usted, verdad? Desde el punto de vista de marketing o digital, ¿verdad? Ahorita estamos haciendo un análisis de argumentación, Bea, para que ustedes se acostumbren. ¿Sí? Adelante. Sí, yo creo que, bueno, para aumentar ese porcentaje de afluencia de personas, quizás este, como que el negocio tenga más visibilidad, que es mejor proyección, de que la gente tenga más retención. Bueno, si pasa, por ejemplo, a veces uno solo pasa en X lugar y como dice, ah, bueno, sí venden, pero se ve mal el lugar. Yo pienso que habría que aumentar como una mayor imagen del negocio. Ok. Gracias, compañero, por su argumento. Compañera Margarita Elizabeth, la veo bien concentrada, Bea. Yo sé que quiere apoyarnos, Bea. ¿Qué cree que está fallando o qué solución de las que no hayan mencionado las compañeras se pueden hacer? La publicidad, como estamos hablando del marketing digital y analizaríamos el grupo de personas. Ahora hay grupos, de hecho, por ejemplo, ella vive en Sonsonate, podría poner, buscar en Facebook Sonsonate Centro, ¿verdad? Ahí le va a tirar cierto número de personas y, pues, empezará a bombardear esas zonas con la publicidad de la pupucería. Ahí, como decía el compañero, compañera, lo que ofrece, ¿verdad? La variedad de pupusas que hay, es a lo mejor crear nuevas pupusas, ya ve que ya han salido de cualquiera. Entonces, ofrecer su variedad a través de la publicidad en Facebook, en Instagram, que se está usando mucho también. Ok. Excelente. Bueno, como yo les reitero, ¿verdad? Marketing, como les digo, los fundamentos, la mayor parte, ¿verdad? De cosas que se hagan, ¿verdad? Llevan estadísticas, ¿sí? Entonces, si ustedes, ¿verdad? Van a negociar, si ustedes van a emprender, si ustedes van a colaborar, a trabajar en esta área, esta área es bien demandada. Pero sin fundamentos, no hay, no hay paraíso, ¿verdad? ¿Sí? Es como, por ejemplo, los programadores, vea. Si los programadores no tienen fundamentos de código, de cómo se hace tal proceso, entonces, los fundamentos son importantes, ¿sí? Entonces, eso es como lo que yo quiero que ustedes se vayan adaptando. Yo sé que para algunos compañeros es algo nuevo, otros compañeros lo captaron rápido. Ahorita hicimos un proceso de captación de conocimiento en tres sencillos pasos y nosotros podemos alcanzar resultados, ¿sí? Entonces, cuando a mí me invitan o me dicen, mire Juan, ayúdeme a analizar mi negocio, ¿sí? Entonces, lo que yo hago, esta fórmula me la puedo de memoria, ¿verdad? Entonces, esta es una fórmula básica. Tengo fórmulas más complejas, con más variables, pero para no desanimarlos, ¿verdad? No se las compartí, ¿verdad? Esto es lo más sencillo, ¿sí? Entonces, con esto yo les digo, fíjese que tenemos una deserción de personal del 50%, tenemos una rotación del 1.5%, usted está perdiendo 30% de ganancias con su producto, está, o sea, no están costeando bien, están comprando muy caro el proveedor, entonces yo le doy argumentos con porcentajes, ¿sí? Entonces, si ustedes, ¿verdad? Son súper inteligentes, yo sé que lo son, son seres bien, con grandes bondades, ¿verdad? Virtudes, también en la parte digital, ustedes pueden hacer estos análisis para ustedes mismos y para sus clientes. Y saben, ¿cuánto pueden cobrar por hora de mentoría o análisis? Yo lo mínimo les digo que cobro son 25 dólares por hora. Sentarme con una persona y les digo, tenés este problema y con porcentaje, con estas fórmulas que ustedes miran, si ustedes son inteligentes, la pueden ocupar para uso personal, ¿verdad? Ya igual, si ya lo venden para una conferencia y todo eso, ¿verdad? Igual, también es de analizar, ¿verdad? Ese argumento. Pero esto ustedes lo pueden replicar, ¿sí? Lo pueden hacer para ustedes mismos, para un tercero, y como les digo, yo, cuando estoy analizando negocios, el área comercial, el área marketing, mi mente, desde que llego, mi mente anda pensando porcentaje, porcentaje, porcentaje. Entonces, muchas de las cosas les digo, esto, no, esto está mal lo que están haciendo, o sea, mejoremos eso, no mejoramos, en vez de mejorar perdimos tanto porciento, bajamos las ventas. Entonces, la mayoría de cositas que se hacen por ahí, nosotros las vamos a ir adaptando y comprendiendo, ¿verdad? En esta clase, ¿verdad? Como les dije, mi misión es enseñarles la base básica de estadística. Incluso ahorita he hecho un micro learning o un fast trap de datos, de información, para que ustedes miren, ¿verdad? Que existe la estadística descriptiva, la estadística inferencial, que es un poquito más avanzada, es la que más van a ocupar ustedes en marketing, va a ser la estadística descriptiva. También lo que más van a analizar son porcentajes, se van hasta a empachar, les digo a los compañeros, les digo, con mucho respeto y cariño, con porcentajes, ¿sí? Entonces, recuerden que no existe una fórmula definitiva para todo. Esta es una fórmula que yo la he diseñado a mi manera, a mi entendimiento, para transmitírsela, ¿sí? Hay otra cantidad de fórmulas de cinco pasos, de ocho, de seis, de tres, de dos, pero lo importante es que si usted lo aprendió de una forma en la universidad, es muy excelente, lo felicito. Si lo aprendió de otra forma, lo felicito, ¿sí? Entonces, yo le enseño a mi manera, a mi estilo, pero hay otros estilos, ¿sí? Entonces, en ese orden de idea, ¿verdad? Igual, vamos a hacer un breve análisis con la sesión, ¿sí? Yo recuerden que siempre les digo a todos los estudiantes, vivan su propia experiencia, que no le cuenten, que no le digan cómo hacer las cosas, que no le digan, mire, usted no sabe lo que está haciendo. Con esto, yo me siento en una sesión de junta directiva, me puedo sentar en un proyecto público, privado, y les digo, tu estrategia no sirve, y se lo digo, claro, al grano, y con argumento, ¿vea? O sea, en marketing, es una de las industrias, ¿vea? O sectores que te van a decir las cosas, las realidades, ¿vea? No como vos lo querés escuchar. No sirvió la campaña. No llegamos ni al 20% de rentabilidad. ¿Y cómo yo puedo saber eso? Con argumentos. Entonces, por ejemplo, yo, pues, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de sentarme con juntas directivas, me han, me han, me han dicho, mire, acá está. Entonces, y si la persona me dice, mire, usted no sabe lo que está haciendo, con mucho respeto, le digo, ok, regáleme un plumón, vea, préstame un plumón, y empiezo a hacer este análisis. Esto mismo que les enseñé ahora en esta clase, esto les digo, vale dinero. Yo lo cobro y lo cobro caro, les digo. ¿Por qué? Porque yo sé cómo mejorar esto, cómo ajustarlo, cómo hacer. Entonces, ese fundamento es el que yo les he querido transmitir en esta sesión, ¿ok? Bueno, compañera Margarita, ¿qué considera que aprendió en esta sesión? Que ya lo podemos salir a replicar, ya sea a corto plazo, en marketing digital, ya sea para su emprendimiento o trabajo, si nos puede compartir en 20 segundos su argumento. Ok. Muchas veces trabajamos automáticamente, ¿verdad? Nuestra mente, hacemos cuentas, pero no es lo mismo que ya llevar una estadística, como dice usted, o llevar, pues, este, apuntes y números exactos de lo que yo estoy ganando. Muchas veces, en mi mente estoy ganando, pero realmente estoy perdiendo, porque no estoy tomando en cuenta, por decir algo en local, mi tiempo y, este, cuando vengo a sumar, debo más de lo que gané y mi producto se me terminó. Entonces, sí, es muy importante el análisis, el saber las fórmulas, la distribución de las cosas para ver si es o no es funcional lo que estamos haciendo. Ok. Gracias por su argumento. Compañera Caterin Beatriz de la Cruz Gutiérrez, por favor. Su análisis de feedback de lo que aprendimos y lo que nos falta para aprender. ¿Y cómo hacemos dinero? Lo que tenemos que hacer es que, lo que tenemos que hacer es que nuestras decisiones tienen que ser tratadas en algo. Y creo que muchas personas piensan que el marketing es paja, que solo dan paja. Y no, o sea, tiene una base estadística que nos ayuda a tomar decisiones. Y no son más estratégicas, más decisiones estratégicas. Y no todos tienen el peso mitológico y racional para tomar esas decisiones. Creo que es difícil para muchas personas que está ahí la información. Pero analizarla y tomar decisiones en base a eso, es lo que debería de ser una estratega. Y generar dinero y cobrar por ello. Claro. Ok. Gracias por su aporte. Como les digo, este es pensamiento crítico. Cuando a mí me dicen, vaya, vaya a criticar todo lo que pueda. Y por eso le voy a pagar. O sea, imagínense, un trabajo donde le paguen por criticar el trabajo de otro. Eso es marketing, ¿sí? Y le pueden pagar bien, ¿sí? Por hora. Y no se está ahí, ¿verdad? Esforzando tanto, ¿verdad? Sino que tienen el proceso y la seguridad se lo da la matemática y la ciencia, ¿ok? Compañeros santos, ¿cómo hacemos pisto, verdad? Mañana, ¿cómo conseguimos mil clientes enviados con esta fórmula? Adelante. Bueno, sí, es de usar siempre la estadística para ver cuál es la, como la vía con más ofensión. Por ejemplo, qué tipo de persona a la cual puedo llegar más. Así. Ok, excelente. Compañera Claudia, Margarita, vamos a poner la pupusería, me dice, ¿verdad? Para ser ahí el accionista mayoritario, ¿verdad? Es un broma. Adelante con su argumento. Sí, comparto lo que dicen mis compañeros. Creo que es bastante importante detenerse y analizar y tomar las mejores decisiones y el rumbo, ¿verdad? Según lo que nos vaya dando ese análisis que realizamos. Sí. Porque muchas veces, por eso sentimos que quizás los negocios no avanzan o que están como en un punto de que lo mismo que me entra, me sale, ¿verdad? El mismo dinero. Entonces, es bien importante a veces hacer una pausa y analizar y ver hacia dónde nos dirigimos. Ok, excelente. Compañera Mariela, ¿cómo hacemos dinero con estadística? Bueno, como el ejemplo de la que estábamos haciendo, ¿verdad? Como le decía yo, tener un buen uso de la materia prima que se va a comprar, depende del producto que tengamos. Hacer, usar el método cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? Es saber las personas que nos comprarían, qué tipo de persona, hacer una estadística de cada persona que nos compra y así saber qué producto venderles a cada uno. Y así estamos, o sea, se le vende a cada quien de lo que le guste. Pues porque hay una persona que le puede gustar un color y a otra no, a otra le puede gustar un sabor y a otra no. Ok, bueno, con eso como les digo, ¿verdad? Siempre vivan su propia experiencia, que no se lo cuente, que no le diga. Entonces, marketing lo que tiene es que todas las respuestas son sustentadas, ¿verdad? No son respuestas emocionales, no son suposiciones, sino que les dicen, mire, esto está funcionando, esto no. Acá estamos perdiendo mucho tiempo, acá mucho, por ejemplo, se desperdician el 20% de la mercadería queda vencida. Entonces, con eso nosotros tomamos decisiones tanto correctivas como predictivas a corto y largo plazo, ¿sí? Entonces, eso es lo que me gusta de estadística, que puedes jugar en varios escenarios, ¿sí? Si quieres predecir el futuro, ¿verdad? Ahí se puede predecir el futuro, ¿verdad? No somos magos, sino que somos estrategas digitales, ¿sí? ¿Por qué predecir el futuro? Entonces, me recuerdo que mi maestro de estadística decía, mire, estudia el pasado, ¿sí? Estudia los datos históricos del pasado para predecir un futuro lógico probable con analítica de datos. Y eso, como les digo, da un respeto y credibilidad cuando un estadístico entra a una reunión. Yo ahora, por ejemplo, me invitaron a una reunión, ¿verdad? Así, ¿verdad? Se los comento, una reunión, ¿verdad? De un proyecto grande que se está haciendo en el país. Y les digo, o sea, toda la gente así, wow, ¿qué está hablando? ¿Y qué idioma es ese? O sea, otro nivel, ¿sí? Les ayuda hasta ganarse, ganarse la credibilidad de las personas, ganar respeto y también dinero. Ah, no crean que esto no da dinero, da dinero, pero si ustedes son un poquito aplicados y tienen ese fundamento bien estructurado, ¿ok? Entonces, la invitación, la recomendación, el consejo es que si usted no entendió, ¿verdad? Vuelva a rebobinar la clase y esto vamos a hacer otras fórmulas un poquito más adelante. Ahorita solo es un calentamiento que estamos haciendo con estadísticas, ¿sí? Entonces, esta, toda esta semana vamos a estar viendo herramientas digitales y las herramientas digitales, la base es porcentaje. De repente yo les voy a decir, vaya, van a sacar un porcentaje de estas redes sociales, cuántos seguidores tiene, cuánto dan me gusta, cuánto es la métrica. Entonces, eso estamos hablando, ustedes ya están hablando el mismo idioma de una agencia de marketing, por ejemplo, como BBDO, ¿vea? O sea, esa gente se mueve a puro porcentaje, ¿verdad? Todos los días así van a hablar, ¿vea? ¿Sí? Entonces, no queremos que ustedes trabajen en marketing, pero queremos que trabajen en sus sueños, en sus metas y en mejorar su calidad de vida. Así que, bueno, con eso finalizamos, ¿verdad? Y en nombre del Centro de Formación Profesional de Inglés Corporativo, pues les hacemos la cordial invitación que siempre estén atentos ahí, ¿verdad? Al grupo, ahora un compañero no puede ingresar, ¿verdad? Les solucionamos por ahí y pues nos vemos el día de mañana. Así que que tengan un descanso reconfortable y nos vemos. Así que hasta la próxima. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.